¡Un aplauso por ahí! Estaba ahí dentro de mi novia y estaba viendo Morina de Segura. Soy del piano de Morina. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Bueno, 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 bueno. Bueno, pero ahí justicos. Claro que sí. ¿Qué te vas a cantar, Paco? ¿Vienes animado? Porque ya hace tiempo que no te vean. Bueno, te he visto aquí a la luna de la noche. No, no he fallado ni nunca. No he fallado, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bien. Yo se decía, yo, voy a venir, porque me iba a... Sí, qué va, qué va, no, no. Pero mira, lo bonito de esto es que cada jueves tenemos, pues, una excusa para salir, para arreglarnos, para venir con la novia, con la familia, cenar, ¿no? Sí, vamos a decir que... Sí. ¿Que lo oís? Sí, ¿no? Vamos a echar temer. ¿Cómo a decirlo? ¿Dónde estás? Picha, te pedimos una tercera edición, porque vamos a echar de menos estos jueves. Ya lo sabéis, se nos ha quedado corto. Los jueves. Los jueves. ¿Qué nos vamos a cantar, Paco? Eh, como yo, la misma, como yo. Bueno, preciosa, malada. Bueno, muchísima suerte y que lo disfrutes. Gracias. . ¡No te vas! ¡No te vas! Gracias. 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 Nadie se ha amado, que esta vez la pasión ha ganado, y por eso, si no he sacado como yo, como yo, nadie se ha amado. Oh, lloré y lloré y juré que no iba a perderte, ya reí, traté de negar este amor tantas veces, ve y ve si mis lágrimas fueron en vano, si al final yo te amé demasiado, como yo, como yo, nadie se ha amado. Esta vez la pasión ha ganado, y por eso, si no he sacado como yo, como yo, nadie se ha amado. Como yo, como yo, nadie se ha amado. Como yo, como yo, nadie se ha amado. Nadie, nadie se ha amado. Nadie, nadie se ha amado. Buenas noches Paco Muchísimas gracias por bueno, por tu actuación por regalarnos al público y a nosotros este gran espectáculo que has hecho Muchísimas gracias por tocar el piano aquí en directo por tu voz, por tu presencia y bueno, te voy a comentarte varias cositas Tú eres músico, ¿verdad? Eres músico y cantante Se intenta, se intenta pero bueno, eso es lo que sale no tengo que estudiar música a la bodega, realmente ¿No? Bueno, pues ya nos gustaría a más de uno que nos dedicamos a la música ya nos gustaría a más de uno poder hacer lo que haces tú Te felicito A ver, con un subecantante que eres ¿Tú te has sentido cómodo con la canción? Esta canción la he cantado muchas veces Ahora mismo estoy un poco atascado y demás Mi auda incluso puedo subir más pero incluso intenté a ver si me podían pasar para la otra Sí, pero no he estado a gusto en el tema de la respiración y demás Bueno, eso te me ha apetado un poquito Bueno, aparte de temblar Yo sobre todo lo que he dicho es que estabas al límite Y quizá tú como músico deberías haber dicho Oye, puedes bajar un poquito la canción Y hubieses disfrutado el doble Y nosotros también porque te hemos visto sufri Yo te he visto un poco sufriendo Admiraba a tu familia, a tu novio, a mi yo Y estaba ahí todo el rato diciéndole Te quiero ¿No? Y eso está muy bien Claro, evidentemente la tienes que querer Pero también tienes que querer a todo el grupo Tienes que regalárselo también a los demás Porque estamos aquí para verte y para disfrutarte Mario, ¿qué quieres decir que te veo ahí? Sobre todo el travelling Yo lo aprendí hace poco que en el cine Cuando haces un vídeo aquí Eso se llama travelling Y no lo sabía Es cuando la cámara se desplaza Y te va siguiendo a donde tú vas Todo esto, ¿no? O sea, todo el trozo que tú vas a... Digamos que porque la gente no sabía dónde estabas Digamos que tienes un poco que adaptarte a los medios Que un poco te dispone el espectáculo Donde tú vas a desarrollar tu rollo Entonces, si no los tenemos los medios Quizás no es la idea más acertada En cualquier caso la idea me parece buena Pero con lo que es adecuado Ya, bueno, es un comentario que He intentado hacerlo aquí Y tenía pensado de idea Pero como no se pueden apagar las luces Bueno, mira Mira, yo creo que te has repetido ante la adversidad Tú, es muy agradable Y creo que, bueno, ya te digo Que nos has hecho un regalo Muchísimas gracias Y una cosilla He intentado hacer otra cosa En el aspecto de hacer otra cosa No está tan tenso Y no es nada por eso No, no, yo solamente te he notado tenso En los agudos Pero no te he notado tenso En el aspecto de la nación Y que ahora te digo Sí, en cuanto se no de un sitio de escenario Otro en tu cojón Bueno, ya nos queda poquito Y vamos a recibir ahora A una chica de Archena De aquí Y ella Tiene una trayectoria musical muy grande A pesar de su edad Y como dice ella Gracias A su madre Un fuerte aplauso Para María Belén Qué guapa Tiene que venir toda Mejor Venir toda guapísima Ponte aquí que te vea bien ¿Qué? ¿Tienes nerviosa? ¿Tienes nerviosa? No, 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 no ¿Tienes nerviosa? Gracias.